Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Los saludo con muchísimo gusto en esta tarde ya de miércoles. Eder Ávila en el micrófono para llevarles toda la información de los deportes en este día miércoles. No sin antes presentarle la información que se suscitó el día de ayer en torno a las redes sociales a raíz de una opinión mía en el programa del día de ayer en donde critiqué la playera de entrenamiento del Atlético Morelia. Hubo incluso algunos aficionados que señalaban que tendría que retractarme, que tendría que pedir disculpas el día de hoy derivado de esa opinión. Es mi opinión, simplemente mi opinión, es lo que es verdad para mí, me apego a ello. Esa opinión está conformada de acuerdo a las diversas perspectivas que me rodean. Esa opinión, reitero, no significa que sea para todas y cada una de las personas. Cada quien es libre de poder pues tomar lo que cada quien le convenga, lo que cada quien sienta que es lo mejor. Simplemente fue mi opinión y no me puedo disculpar porque de lo contrario estaría faltando a uno de los derechos más importantes en la humanidad, uno de los derechos más importantes como mexicano que es la libertad de expresión. Por lo tanto, no me puedo disculpar respecto a ello. Pero sí, quiero extenderle mis disculpas a todos y cada uno de los miembros de la Liga Municipal. Si es que se sintieron ofendidos, si es que se sintieron golpeados a raíz de mi opinión. Todos y cada uno de ellos, además de los aficionados de la Liga Municipal. Nunca, nunca, y se los digo de todo corazón, nunca fue mi intención dañar ni la Liga, ni desdeñar la Liga, ni humillarle incluso si así lo quieren ver. Nunca fue esa mi intención y tampoco dañar la autoestima de los miembros que la conforman. También extiendo mi disculpa a todos y cada uno de los miembros que conforman Keuca y el Departamento de Diseño. Tampoco la intención era, y ustedes saben, me parece que si analizan bien el video van a poder identificar que la intención es otra completamente diferente y nunca fue mi intención, reitero, desdeñar ni mucho menos su bajar el diseño de la playera. Simplemente fue una opinión realizada con todo mi respeto, como cada una de ellas tiene que ser expresada. Habiendo dicho eso, entonces ahora sí arrancamos Ecos del Quinceo.